la casa que vamos a ver el día de hoy es una casa espectacular ubicada en el área de davenport esta comunidad en la que estamos el día de hoy es una comunidad en donde se permiten rentas de corto plazo es decir si tú estás buscando una casa de inversión o para venir a relajarte aquí en la florida este vídeo es para ti si esta es la primera vez que nos conectamos mi nombre es jorge soy tu agente de bienes raíces aquí en central florida y nos especializamos en casas nuevas casas usadas casas de inversión casas como esta que puede ser tu casa vacacional en donde puedes venir a disfrutar en central florida los parques de disney o simplemente venir a relajarte salir del frío de nueva york o salir de la cotidianidad la ubicación en la que estamos el día de hoy es davenport florida esta ciudad es caracterizada porque aquí hay muchas comunidades que permiten rentas de corto plazo como esta algo interesante que tiene esta comunidad es que tiene un campo de golf hermoso y adicional a eso de que tenga el campo de golf la casa que vamos a ver a continuación tiene una vista espectacular a ese mismo campo tiene su piscina tiene su jacuzzi donde todos los días vas a ver un espectáculo de juego cuando te levantas por la mañana y te tomas ese cafecito colombiano o ese cafecito cubano bueno ya hablemos un poco más de la casa que vamos a ver a continuación es una casa de dos mil 381 pies cuadrados eso sin contar los 500 pies cuadrados adicionales que tenemos en el garaje en donde vamos a encontrar un game room o una sala de juegos para que puedas disfrutar con tu familia o amigos tiene cinco habitaciones tres baños no les quiero contar más quiero que vayamos a verla inmediatamente vamos hoy vamos a comenzar este tour de una forma diferente porque porque vamos a empezar en la mejor parte que es esta espectacular piscina en donde tú vas a disfrutar este día soleado como hoy tenemos una piscina diferente a las demás no es una piscina cuadriculada sino que tiene su forma extraña y tenemos aproximadamente unos 57 pies de fondo adicional a eso vamos a encontrar por este lado un jacuzzi en donde tú vas a poder disfrutar también en las noches porque tiene un calentador que le da una temperatura caliente si lo deseas en las noches la piscina también cuenta con un espacio en la parte de atrás donde vamos a encontrar las sillas esta casa que estamos viendo a continuación viene con todos los muebles en este caso estos muebles la pasaron su vida útil tú podrías cambiarlos fácilmente por unos muebles un poco más modernos ahora veamos la vista que tenemos del campo de golf porque esto es algo que casi no se consigue y por eso esta casa que acabó de salir al mercado es tan especial porque tiene un campo de golf en la parte de atrás donde tú vas a ver tal vez el hoyo número 4 número 8 no lo sé pero vamos a descubrirlo quiero que me sigas en este momento a descubrir en qué hoyo estamos hemos llegado ahora a la espectacular vista que tenemos desde la casa que va a ser próximamente tuya si te comunicas a los números que aparecen en pantalla podemos ayudarte a comprar esta hermosa propiedad o si quieres nos puedes enviar un mensaje de texto también y te dejo también mi qr code para que nos contactes inmediatamente pero díganme ustedes y juzguen ustedes mismos con esta vista que tenemos con ese sol que tenemos que usualmente pasa aquí en la florida y es que el 80 por ciento del año tenemos sol no sufrimos como esos helajes que suelen pasar en nueva york o en los estados del norte así que por eso es perfecto invertir aquí en la florida tenemos un clima espectacular no tenemos taxes del estado solo pagamos los taxes federales entonces imagínate te ahorrarías un 20 un 25 por ciento de tu income si te mudaras para acá si pudieras trabajar desde la casa bueno tenemos muchos beneficios ahora hablemos en este espacio tan espectacular del precio de la propiedad esta propiedad está listada en 529 mil 900 dólares acabo de salir al mercado el hecho de que se paga aquí es bastante bajito estamos hablando de unos 46 dólares al mes en una comunidad que permite rentas de corto plazo o largo plazo si quieres venir vacacionar unos meses el resto de los meses rentarla pagar tu morgue es decir esta propiedad básicamente se va a pagar sola estuvimos revisando también en el bien vi directamente los datos y aproximadamente una propiedad como ésta se puede rentar en 300 dólares al día multiplica eso por 24 días al mes estaríamos hablando más o menos entre unos 7 mil dólares o algo más que tú podrías generar en ingresos de esta propiedad vamos a continuar con este tour ya vimos lo mejor que siempre está para lo último pero se los dejé al inicio para que sigan antojados y vamos a ver algo espectacular que tiene esta casa y es que le cambiaron todo el piso tenemos un piso completamente nuevo y los mesones en granito de la cocina que también se los quiero mostrar vamos a verla y continuamos aquí con esta parte espectacular de la casa que es la cocina encontramos en esta cocina varias cosas primero que todo mesones en granito que están en muy buen estado segundo que todo vamos a encontrar todos los appliances o electrodomésticos marca whirlpool que también son casi nuevos vamos a encontrar también suficientes gabinetes para poder guardar toda la alacena todo lo que necesite un huésped si lo que vamos es a rentar esta propiedad a corto plazo aquí vas a poder tener todos los utensilios recuerde que la casa viene con todo lo que estamos viendo a continuación incluso lo que estén los gabinetes también vasos utensilios todo lo que necesita un huésped para airbnb lo vas a tener en este momento no vas a tener que invertir en muebles los muebles están en muy buen estado lo que vamos a encontrar aquí es la zona de comer tenemos esta mesa redonda que también va a estar incluida en el precio y que también está en muy buen estado personas que están vendiendo esta propiedad es una second home es decir sólo vienen aquí a vacacionar por lo cual vamos a encontrar todo en muy buenas condiciones antes de irnos a la sala les quiero contar que aquí en esta puerta vamos a encontrar primero el espacio de washer and dryer pero siguiendo vamos a ir al parqueadero donde vas a encontrar tu game room vamos a verlo espectacular esta primera sala que vas a encontrar en esta propiedad pero te cuento algo van a ver dos salas y esta es sólo la primera que vas a encontrar en frente del televisor aquí vas a encontrar directamente la salida a lo que es la piscina y este sería un espacio que podrías compartir con tu familia o esta propiedad que es bastante grande se pueden hospedar hasta dos familias y tienen diferentes espacios donde pueden compartir esto es algo muy importante para el negocio de airbnb o rentas de corto plazo porque necesitas tener diferentes escenarios por decirlo así donde la familia puede interactuar o en el comedor o en la sala o en la cocina diferentes espacios disponibles para los huéspedes hemos llegado aquí a la segunda sala esta sala también me parece espectacular porque los muebles están en muy buena condición así como también lo que les mencioné en un principio el piso es completamente nuevo aquí vas a encontrar también un televisor en toda la pared y en la parte de atrás vamos a encontrar esa hermosa vista tanto al campo de golf como a la piscina saliendo aquí de esta sala formal que sería la segunda sala que vas a tener en esta propiedad vamos a encontrar contiguamente aquí el segundo comedor por si te falta espacio en el comedor que va a ser designado como para los desayunos ese sería un comedor formal donde puedes ubicar seis personas o hasta ocho personas y aquí pueden almorzar o tener una cena en familia mientras vacacionan en los parques de disney y esta es la entrada de tu casa quise mostrarles lo mejor y eran todas las zonas sociales la piscina pero aquí vamos a encontrar la entrada de tu casa este sería un hall de bienvenida tenemos mucho espacio entre pared y pared y aquí vamos a encontrar también un mesón donde vamos a poner algunas cosas decorativas y aquí a mi mano derecha vamos a encontrar la cocina que ya vimos en un inicio algo que les quiero contar también es que para las personas mayores vamos a encontrar un máster en el primer piso que es el que vamos a ver a continuación algo que me encanta de esta propiedad es que no vas a tener ningún problema de alfombra todo el piso tanto el primer piso como el segundo piso está con un mini completamente nuevo y tú estás buscando esta propiedad de inversión y te encuentras en cualquier país del extranjero recuerda que nosotros te podemos ayudar con la financiación desde el 70% en adelante de esta propiedad si este es el caso tuyo no olvides contactarnos a través de whatsapp al número que aparece en pantalla y ahora continuemos con este tour y ahora que llegamos al segundo piso te quiero mostrar un poco la distribución de las habitaciones encontramos aquí dos primeras habitaciones la primera es la habitación de mickey que se la voy a mostrar aquí en tomas de apoyo al lado la habitación de mickey vamos a encontrar la habitación de los caballeros del soviaco para todos aquellos niños amantes de las espadas y los escudos vamos a verla y ahora vamos a ver este cuarto principal que tiene una vista espectacular y esta es la habitación principal donde puedes encontrar aquí una cama king size a los lados le cabe también sus mesas de noche pero lo que más me gusta de esta habitación es esta hermosa vista que es ese campo de golf y apenas tú te levantas vas a encontrar como ese sinónimo de paz de alegría de estar aquí en la florida con un día soleado en el paraíso ahora veamos aquí tenemos un espacio por igual también para ubicar una mesa donde tú puedes estudiar trabajar si lo que necesitas es un tiempo de desconectarte completamente pero por alguna emergencia te tocó conectarte te conectas aquí rápidamente y listo que me gusta también aquí esta habitación que tiene muy buen espacio enfrente donde vamos a encontrar un mueble y también vamos a encontrar un espacio también para poder guardar la ropa en ese armario y su televisor y aquí vamos a encontrar el espectacular baño donde vamos a tener doble lavamanos vamos a tener este jacuzzi que caben incluso hasta dos personas si lo que quieres es un momento de romanticismo y justo al lado vamos a encontrar lo que es el espacio de la ducha si lo que necesitas es una ducha rápida para poder salir a los parques de disney tenemos una ducha bastante grande y vamos a encontrar aquí también esta ventana en vidrio cosa que le da mayor protección a este espacio ahora continuemos con la cuarta y última habitación antes de entrar a esta hermosa habitación vamos a encontrar también el baño compartido de estas tres habitaciones algo que podemos encontrar aquí es que este espacio de acá cuenta con sus dos camas son camas dobles donde podemos hospedar más personas recuerden que para este negocio de airbnb lo importante es entre más personas que pan en la propiedad mayor rentabilidad vas a tener si lo que estamos hablando son números tenemos una ventana donde vas a ver tu bello vecindario y vas a encontrar aquí también un armario un armario clásico donde tiene suficiente espacio para personas que vienen a vacacionar aquí en la florida y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo gracias para todos los que se quedaron hasta el final les agradezco infinitamente de corazón puedes compartir este contenido con aquellas personas que están buscando casa aquí en central florida estamos encantados de poder ayudarles hagamos un recuento de esta propiedad hablamos de una propiedad de cinco habitaciones tres baños dos mil 380 pies cuadrados con piscina ubicación en una comunidad con golf tenemos tenis también tenemos piscina cabaña restaurantes estamos muy cerca a los parques de disney y por último recuerda que esta propiedad viene completamente amovulada es decir no vas a tener que invertir ni un solo peso de tu bolsillo en muebles o decoración nada esto puede rentarla inmediatamente por airbnb o puedes venir a evitarla en cualquier momento sígueme en mis redes sociales como real jorge flores recuerda que tenemos un equipo completamente capacitado para apoyarte de principio a fin ofrecemos un muy buen servicio porque tenemos personas en servicio al cliente en el área de procesos en el área creativa toda una empresa que busca ofrecerte un buen servicio y un valor agregado así que puedes contactarnos a los números que aparecen en pantalla o enviarnos un mensaje de whatsapp gracias de nuevo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo si le ha llegado